Pero pues no nos pudieron confirmar, efectivamente cayó en manos de la autoridad alguna persona que se presentara como algún MP. Bueno, y quiero hacer un breve paréntesis para compartir con ustedes la edición impresa del Policíaco de Cozumel, que ya salió a la venta, están los diferentes estanquillos, en esta ocasión con el tema de las ejecuciones, asesinos sueltos, ejecuciones sin resolver, desde el 2008 han ocurrido alrededor de 18 ejecuciones en Cozumel, y si acaso una o dos únicamente pues tienen presuntos responsables, esta es la edición del Policíaco que salió este domingo, lo pueden encontrar en los diferentes estanquillos y bueno también aquí en la contraportada los bomberos de Cozumel siempre preparados para todo, es una bonita fotografía que se captó precisamente el día en el que los bomberos hicieron esta práctica con fuego real allá en el kilómetro, si no mal recuerdo, 12 de la carretera transversal, el Policíaco de Cozumel cuesta 3 pesos, ya lo puede encontrar en los diferentes estanquillos y puestos de revistas de su preferencia. Y bueno Ricardo también, bueno un tema que estuvo sonando en la semana fue el supuesto, bueno no supuesto, el lamentable fallecimiento de un bebé en extrañas circunstancias, ya que presentaba varias fracturas y bueno hay sospechas de familiares muy cercanos del menor que pudieron haberle provocado esta muerte porque bueno el bebé tenía varias lesiones. Así es, una nota que también nuestros compañeros durante el noticiero de este medio pudieron recabar, se dice también que de otras versiones que este pequeño tenía una enfermedad de huesos de cristal, una enfermedad muy extraña, en fin pero si a lo mejor la falta de transparencia, la falta de comunicación de los médicos, autoridades médicas con las familias, se dejan a ver entrever situaciones muy extrañas como que le dices Gabriel, como es este caso y pues dejan en tele de juicio su trabajo en casos tan delicados como esto y sobre todo donde termina falleciendo un menor. Así es y a propósito de esto tuvimos la oportunidad de entrevistar a la jefa de servicios periciales en Cozumel, Blanca Araceli Chan Cabrera, quien confirmó que el menor murió porque tenía una fractura en la cabeza y bueno esto desafortunadamente le quitó la vida, entre otros temas habla esta funcionaria de la Procuraduría. La bebida que falleció en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social tenía diversas fracturas, reveló hoy la jefa del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, Blanca Araceli Chalé Cabrera. En cuanto a nosotros, en intervención de servicios periciales, se nos hace un reporte el día 28 de mayo a las 23.15 horas del fallecimiento de una menor de cuatro meses, la cual se encontraba en las instalaciones del IMSS, por lo que nosotros se procede en compañía del Ministerio Público a constituirnos para… bueno, el perito en guardia para checar exactamente qué fuera el hecho. Posteriormente la menor fue trasladada al CEMEFO para realizarle los estudios correspondientes. En cuanto a la necropsia de ley, para saber cuál fue la causa del fallecimiento de la menor, concluye el médico que es por medio de un traumatismo cronocefálico severo. Al igual menciona que presenta la menor lesiones como una fractura en el hueso del fémur derecho y una equimosis en el muslo del femoral posterior, o sea que es el derecho, y otra equimosis en la pierna izquierda. Estamos hablando de una fractura en el costado derecho de la pierna y una equimosis en la otra pierna, en la cara posterior izquierda. De acuerdo a los antecedentes clínicos, la menor fue ingresada por primera vez al Seguro Social el día 16 de mayo al presentar una fractura del fémur derecho, lesión que fue atendida por los especialistas, pero que el 25 de mayo fue ingresada de nueva cuenta al presentar un padecimiento de broncoaspiración y es allí cuando se detecta que tenía traumatismo craneal. Tenemos como antecedentes que la niña ingresó el 16 de mayo a las instalaciones del INSS por la fractura del fémur derecho, por lo cual le colocan el aparato del yeso. Seguidamente la niña vuelve a ingresar al Instituto del Seguro Social el día 25 de mayo por broncoaspiración, por lo que fue tratada para hacer los estudios correspondientes. Es ahí donde se dan cuenta que presenta un traumatismo craneocefálico. La jefa del Departamento de Servicios Periciales, Blanca Araceli Chalé Cabrera, informó que el resultado de esta necropsia de ley ya fue entregada al Ministerio Público del Fuero Común para las investigaciones correspondientes. Todos los dictámenes periciales ya se encuentran entregados a la mesa del Ministerio Público para que se integre el expediente y se hagan las investigaciones para saber exactamente la verdad. Y bueno, ahí tenemos las palabras muy concretas de la jefa de servicios periciales quien confirma que desafortunadamente el bebé murió en circunstancias extrañas. Imagínate por una fractura en la cabeza, por eso llama mucho la atención. La Policía Judicial está investigando este caso y bueno, todavía el Ministerio Público no ha decidido cómo proceder en este caso. Lo cierto es que seguramente en las próximas semanas este será tema para poder platicar con todos ustedes. Tengo mensajes por aquí que nos dicen, hola, muy buenas noches, muy bueno tu programa, en su programa de IRBIN Canal 12, que es del mismo sistema. Escuché que mañana no hay clases ya que tengo un niño en el kinder y secundaria, ¿saben algo? No sé si tú sabes algo de esto, Ricardo, tú que tuviste la oportunidad de estar. Hoy confirmaba nada más la Autoridad Municipal de Educación que la autorización oficial es nada más por ese día, que los padres de familia deben estar muy pendientes, que tal vez decían que en el transcurso de esta tarde o noche o mañana temprano llevan a confirmar según el clima, pero oficialmente nada más hoy. Yo creo que es cuestión de criterios. Por ejemplo, yo que tengo igual un bebé, un niño de cuatro años que va al kinder, si ya amanece lloviendo, pues lógicamente no lo llevo. Es una cuestión de sentido común, de responsabilidad. Y bueno, en el caso de la secundaria también hay que evaluar si es posible llevar o no a su hijo. Por eso, independientemente de lo que diga la autoridad, yo creo que primero está el bienestar de nuestros hijos. Tengo por aquí un mensaje, dice, pero tu programa está chido, le felicito, Gabriel, y a tu compañero lo vemos cada semana, nos dicen en este mensaje. No sé si tengas algo más. Sí, hay un mensaje también aquí con todo igual, pero lo vamos a mandar porque es un fan del policiaco. Dice, ya nos movimos de mensaje. Saludos a la lonchería, dicen acá, a ver, César de los Pobladores, que dan 10 pesos las tortas, nos dicen. Que nos manden por aquí unas tortitas. Están varas, ¿no? Que las manden. Y también terminan complementando que está muy bueno el programa, no nos lo perdemos ningún martes. Felicidades de parte de los Méndez. Ahí está, la familia de los primos. Así es. Dicardo, pues hay que mandar a la segunda parte de este trabajo. Efectivamente, pues esto no quedó ahí nada más, es una probadita de lo que les dimos en esta primera entrega. Vamos a ver a continuación el desenlace de este trabajo que hacen los bomberos. Vea usted y también aprecie el trabajo que realizaron y que realizamos aquí sus amigos del policiaco. Adelante. Al introducirse al fuego, esto es para que ellos puedan tener el piso seguro, no se vayan a caer, no se vayan a resbalar, no se vayan a caer de algún lugar. Ellos tienen que ir avanzando poco a poco y tienen que ir sintiendo el calor, tienen que ir buscando las entradas y poder ir avanzando. Ahorita pues estamos simulando el lugar. En lugares, en la zona urbana hay cuartos, hay baños, hay demasiados objetos, son muchas cosas que implican obstáculos exactamente, que impiden la entrada con facilidad. O sea, tienen que buscar un lugar preciso donde posicionarse para poder apacar. Así es, así es, y buscar donde está la flama, donde está surgiendo la flama directa. Entonces sí hay que ir visualizando. ¿Esto se logra con el entrenamiento? Definitivamente, aquí puedes ver que las presiones, hay que regular las presiones, hay que regular las mangueras, los pitoneros, hay que coordinar todo. Ahora están avanzando, hay que estar avanzando conforme vaya indicando el oficial que está de guardia. El oficial que está al mando de ellos es el que les va indicando. Ya están en el lugar, pueden ya tirarle la presión directa, chorro, neblina, son tres tipos de sistema de chorro. Hay chorro directo, chorro medio y neblina completamente. Se abre completamente para que puedan... Esto es para que ellos sientan el fuego. Tú lo puedes presenciar ahorita, como se ve. Estamos virtiendo combustible para que ellos sientan en un momento dado. No sabemos qué materiales hay dentro de un fuego, de un incendio. Y puede reaccionar. Así como ahorita lo puedes presenciar. O sea, a pesar de que tenga agua, puede recolar. Definitivamente puede surgir. Y tú ves cómo ellos están combatiendo, están directos, están lo más cercano al fuego. Pero vemos que hay un tipo más lejano y uno más cerca. Así es, estos están protegiendo a los que están cerca. Ellos están atacando directamente. Ellos los están protegiendo por cualquier cosa que pueda llegarles a ellos, le están tirando también. Entonces, en un lugar cerrado no podemos dirigirnos hacia el viento. No podemos, en cambio, ahorita sí, porque es un lugar descampado. Pero en un lugar cerrado no sabemos por dónde sopra el viento. Y tenemos que a veces entrar, a veces en contra del humo y del fuego. Entonces, hay que hacerlo. El librito dice que no, pero de ahí no hay manera de entrar si no es por el lugar directo. La puerta, la puerta de acceso que ya tenemos y hay que entrarle. Entonces, por eso son dos brigadas. Una de protección y una de ataque. Comando, vemos que obviamente siempre están expuestos, sobre todo en este tipo de hechos, los bomberos. ¿Estos trajes sí les ayudan? ¿No acaso quieren hacer un flamazo o algo? Definitivamente tienen su equipo completo. Ya ves las caretas, las mascarillas. Todo lo que tienen ellos es su equipo de protección. Por eso el equipo de protección es caro. ¿Por qué? Porque esto es lo más cercano al fuego. Inclusive a veces nos toca el fuego. O sea, nos salva la vida. Así es, definitivamente. Sabemos que están expuestos en lugares que tienen más pisos o que son débiles las cifras de estructuras. Después de haber pasado el fuego, no pueden haber hasta derrumbes. Definitivamente una estructura de material sucumbe a las cuatro horas de estar expuesto al fuego. Entonces, dependiendo del grosor de las cabillas, de la estructura, de las columnas. Todo esto es importante que lo sepamos. Nosotros tenemos teoría, teoría para poder, después de dos, tres horas, tenemos que salir. Tenemos que, ya no tiene que haber nadie. Si ya se perdió completamente la estructura, tenemos que ir nada más controlando, porque en cualquier momento se puede desplomar. Gracias. 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 Vemos a la izquierda prendido, miren, espacio que está resbalando, tranquilo, tranquilo. Vemos a la izquierda prendida, miren, espacio, tranquilo, 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 espacios, no hay nada, no hay unos cóculos. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás.